377 con la calle 25 en Doral, reservaciones en el 305-477-8188, Kian Lom, la casa del famoso Pato Pekinés. Escuchas el Dream Team de la información en el sur de la Florida. Cada tarde con Agustina Costa, Mariam de la Fuente y Carlos Acosta. Hace 30 o 35 años, todos andábamos aquí en Estados Unidos con un viper encima. La mayoría lo llevábamos colgados del cinturón. Era un aparatito pequeñito, un poquito más grande que una, digamos como la mitad de una cajetilla de cigarrillo. Y esos aparatos se hicieron muy populares en la época en que no existían los teléfonos celulares. Desaparecieron con la llegada de los teléfonos celulares. En algunos países le llamaban busca personas, en otros localizadores. Aquí en Estados Unidos, en el término inglés, pues beepers, porque sonaban con un pitito. Bip, 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 bip. Bueno, el caso es que parece que los terroristas del grupo Hezbollah, sabiendo que los israelíes tienen una tecnología extraordinaria para localizar personas, decidieron no tener teléfonos celulares que pudieran ser identificados o que pudieran ser rastreados para encontrar la localización de tal o más cual persona, para que no pudieran los israelíes bombardear a un comandante de Hezbollah simplemente por triangulación de su teléfono celular. Y recientemente compraron un lote de beepers, compraron más de tres o cuatro mil beepers, y se lo repartieron a los más destacados miembros de este grupo que opera en Líbano y en Siria, Hezbollah. Todo el mundo sabe lo que es Hezbollah. Bueno, hoy, de una manera inexplicable, tampoco se sabe que fueron los israelíes, pero bueno, no hay que tener un doctorado. ¿Quién tiene la tecnología en esa zona del mundo para esta operación? De pronto, todos los beepers en todo el territorio de Líbano y en parte del territorio de Siria, al mismo tiempo, explotaron. Y evidentemente, el que tenía el beeper colgado del cinturón o en el bolsillo, pues no les tengo que decir a ustedes que sufrió heridas graves. Hay muertos, pero hay más de 2.850 personas heridas. Inmediatamente que esta noticia ocurrió, yo quise averiguar cómo es posible que esto se pueda haber logrado. Y llamé al que más sabe en estas cosas, nuestro gran amigo, el doctor Luis Noguerol. Los amigos no se destiñen, y el doctor está ya hoy, en este momento, está ya para él, es mañana, porque él está en un país de Europa Oriental, donde ya es pasada la medianoche, y me dijo, no te preocupes, que a la hora que sea yo los atiendo, les voy a conceder la entrevista, y vamos a hablar un poco del asunto. Le agradecemos muchísimo, tanto Marían como yo, al doctor Noguerol, que debería ya estar descansando y durmiendo, pero se ha querido quedar despierto para estar con nosotros y con ustedes, y tal vez explicarnos, entender un poco lo que ha ocurrido. Doctor, muy buenas noches para usted. Marían y yo le agradecemos profundamente. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes para sus radioescuchas. Y siempre una gran oportunidad que aprecio, porque ustedes son quizás los únicos que siempre aproximan estos problemas para informar adecuadamente a la población, las radioescuchas. Así que lo aprecio mucho, y no importa el esfuerzo, el esfuerzo es común de ustedes y de mi parte. Como no, doctor. Muchas gracias. Marían. Así es, doctor. Fíjese que primero actualizar la cifra, porque obviamente esto crece desgraciadamente como la espuma, ya son 11 muertos, más de 4.200 heridos, según las últimas cifras que están aportando. Algunos de ellos se encontraban aproximadamente entre 200 y 300 heridos en estado crítico en estos momentos. Y ya hay algunas mini averiguaciones que por supuesto vamos a conversar con usted, que es el experto. Dicen expertos internacionales que aparentemente fue la Mossad, el servicio de inteligencia israelí, quien se infiltró en la cadena de suministros de estos dispositivos. Es decir, los famosos vipers iban pirateados de origen. Según han comentado también, hay un pequeño dispositivo explosivo de tipo plástico que habrían puesto al lado de la batería y que hizo que cuando se activaran, explotaran, como comentaba Agustín, de forma prácticamente seguida, sin que hubiera simultáneo y seguido. Doctor. ¿La escucho? Sí, adelante. ¿Escuchó la explicación de Marían de lo que preliminarmente se ha podido conocer? Sí, sí. Adelante. Bueno, es un tema interesante. Primero es necesario entender por qué se siguen utilizando los vipers. Vipers, básicamente hay de tres tipos, siguen usándose. Esos son unidireccionales, bidireccionales y alfanuméricos. La diferencia entre ellos es básicamente la utilidad, lo que los diferencia es que el primero solo recibe mensaje de texto, mensaje numérico, que es a donde debe llamar, por ejemplo, el personal médico. El segundo tiene la posibilidad de recibir y transmitir mensajes, las dos cosas simultáneamente. Y el tercero, el alfanumérico, recibe textos y mensajes numéricos, pero no tiene la posibilidad de responder. Entonces, ¿por qué se usan todavía los vipers a pesar de que existe la telefonía celular? Por muchas razones. Primero, y esto es quizás lo más importante, es que los vipers no trabajan con el mismo tipo de señales que usan los teléfonos celulares. Los vipers trabajan con señales de radio. Y este es el aspecto más importante que los diferencia de los otros dispositivos de telecomunicaciones actuales. ¿Para qué ocurre con las señales de radio que son las que estimulan el uso de los vipers en la actualidad por el personal médico, paramédico, personal de emergencia, etcétera? Bueno, sencillamente, la señal de radio tiene, en primer lugar, una mejor recepción. En segundo lugar, tiene la posibilidad de llegar más lejos, cosa que en este caso fue usado en contra, ¿no? Pero desde el punto de vista de telecomunicaciones es más favorable, es más bondadoso en términos de distancia. En tercer lugar, los vipers son, comparados con la tecnología celular, más livianos, utilizan menos corriente, menos energía eléctrica, quiero decir, utilizan menos energía eléctrica y eso hace que la batería se tenga que recargar menos que lo que ocurre en los teléfonos celulares. Ahora, el tema de qué puede haber ocurrido, yo me limito a considerar los factores de riesgos que existen en los dispositivos de este tipo, que se conoce como mensáfonos, porque se utilizan para un tema de mensajería básica, porque yo en realidad no me atrevo a decir lo que se está diciendo en muchas partes, que si fue una cosa o la otra. Por supuesto, una de las especulaciones que puede ser totalmente posible, porque hay un grupo de especulaciones en este momento, es el tema de que se hayan hackeado antes. Vale considerar que hace falta solo una pequeña porción, hay diferentes químicos explosivos que son letales, pero usemos el que casi todo el mundo conoce al menos a nivel de película o televisión, el TNT, que es el Trinitruntolueno. Eso es extremadamente, extremadamente fatídico. Cuando se usa y hacen falta proporciones muy pequeñas para que la explosión ocasione muertes y destrucciones de diferentes tipos. Déjeme explicarle a los oyentes, doctor, y perdonen la interrupción, que medio centímetro cúbico, todo el mundo más o menos sabe lo que es un centímetro cúbico, uno de alto por uno de ancho por uno de largo, medio centímetro cúbico de TNT a un cuerpo que lo tenga adherido o adyacente, porque el viper usted lo tiene en su persona, o sea, el viper, a lo mejor alguna persona tenía el viper en una gaveta y el viper explotó y no le hizo daño, solo lo dejó en el carro, se le quedó en el carro. A mí, cuando yo usaba viper aquí hace 30 o 40 años, muchas veces se me quedaba el viper en el carro, en la casa, si hubiera explotado no me hubiera hecho nada, pero el que tenía el viper en su cuerpo, bien en el cinturón o en el bolsillo o colgadito de una cadenita, ese recibió un impacto extraordinario porque medio centímetro cúbico de TNT, que no sabemos si fue el explosivo, es suficiente para causar una mutilación. Adelante. Claro, claro. Entonces, una posibilidad definitivamente puede haber sido que ya los dispositivos hayan sido comprometidos desde antes de la entrega. Otra posibilidad es que se le haya instalado un malware, un software malicioso de manera remota y que eso haya ocasionado que se haya activado un mecanismo de disparo que acabó ocasionando la explosión. La otra posibilidad a considerar es la conjunción de los dos factores, o sea, la existencia de un malware o que el dispositivo haya sido comprometido antes de la entrega con la capacidad de la batería. La razón fundamental, yo estimo, que los daños han sido diferentes es que también los vipers quizás o tenían un nivel de carga diferente, cosa que es razonable, o quizás hubo un modelo diferente también en parte del problema, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la batería con el tamaño de la explosión? Muchísimo. Si la batería soporta más energía eléctrica en su carga, eso significa que el dispositivo se va a calentar y como consecuencia a producirse la explosión más rápido que si la batería tiene menos energía o menos capacidad. La otra posibilidad es que haya habido una falla en el proceso de fabricación y eso es muy común, que haya permitido que se haya podido hackear el dispositivo de manera remota que es un poco coincidente con lo que ya expliqué, pero en este caso no estaríamos hablando de la asistencia de un explosivo físico en el dispositivo, sino que se haya conseguido calentar tanto el dispositivo que se produce una explosión fatal considerando la carga eléctrica que en ese momento tendría la batería y los otros componentes del dispositivo porque, por ejemplo, la mayoría de los viper usan pantallas líquidas, las pantallas de LCD, ¿no? O de LD, depende del modelo de viper del que se trata. Así que, es una conjunción de posibles factores pero todos son técnicos, es desafortunado. Y una de las cosas que me motiva en realidad a hablar de este tema no solo porque es un tema interesante sino que ustedes se ocupan de este tipo de cosas de veras, lo aprecio mucho, es que en Estados Unidos el personal médico en muchísimas ocasiones en Miami, por ejemplo, y en todos los Estados Unidos el personal médico usa viper por las conveniencias que ya expliqué. Así que, yo creo que es importante considerar que igual sí pueden ser hackeados, sí lo pueden ser, todo lo que se conecta puede ser hackeado, categóricamente hablando. Pero, yo creo que no debe cundir la alarma, de todas formas, me parece, y estoy seguro, que las instituciones médicas que están usando viper y que le permiten a sus facultativos, personal médico, etc., usar viper, me imagino que en este momento estén haciendo un examen de su arquitectura, de cómo manejan el proceso de las comunicaciones a través de los viper y yo me imagino que si han detectado algo pues ya estén en función de resolverlo. Se podría resolver tanto algo, o sea, con algo tan fácil como apagar el dispositivo hasta que se tenga más información. Pero, de nuevo, es importante responder la pregunta de las personas que nos escuchan, todo lo que se conecta puede ser hackeado, sí, categóricamente. Eso significa que si está el mismo riesgo en Estados Unidos, quizás no, quizás sí. Marian. Esto pone de relieve dos cosas que me parecen interesantes. Primero, un superciberataque de estos sofisticados con quizás las herramientas de comunicación más obsoletas y más pasadas de moda que había. Y luego, por otro lado, un fallo, lo que yo considero que es un fallo en los protocolos de seguridad de Hitzbola en lo que son los puntos más vulnerables en el transporte en camiones, en los buques mercantes que de alguna forma permitieron que se captaran durante un tiempo esos elementos y que después se distribuyeran dentro de la organización. Hay dos informaciones que quisiera comentar. Una que tiene mucho que ver con el apunte que hacía Agustín. Al Yassira dice que según una fuente de seguridad en el Líbano aparentemente eran unos componentes de explosivo inferiores a 20 gramos que estaban pegados exactamente al lado de la batería. Y esto ocurre además Agustín y profesor Noguerol en un momento donde los Kutis acaban de reivindicar el lanzamiento de un misil balístico contra el centro de Irán. O sea que si buscamos un momento quizás este podía haber sido un momento preciso. Obviamente son especulaciones que estamos poniendo en la mesa porque ninguno de nosotros por mucho conocimiento tenemos la certeza de lo que ha ocurrido en el día de hoy. Pero me parece que estos dos puntos son significativos. No sé qué opina profesor. Pero fíjense qué cosas tan interesantes también. Yo no soy un experto en explosivos pero me ha tocado reportar muchas cosas que tienen que ver con colocación de bombas en diferentes momentos en diferentes lugares. Ustedes recordarán las ollas de presión del Maratón de Boston de los hermanos Sarnaef. Estas ollas que tenían dentro de la olla tenían el explosivo tenían también bolas de metal de las bolas que se utilizan para cajas de bolas los balines que se utilizan para las cajas de bolas. ¿Por qué? Porque por leyes físicas cuando hay una detonación esas bolas salen propulsadas por la fuerza energética del explosivo y cada una de esas bolas se convierte en un proyectil un cartucho de un rifle de calibre 20 o de calibre 12 lo que tiene adentro son pequeños balines que cuando la pólvora los empuja pues salen volando a una velocidad altísima y matan una paloma. El plástico estos vipers si son más o menos como los vipers que todos nosotros hemos visto o hemos usado en algún momento de nuestra vida Marían es mucho más joven pero yo usé vipers acá en los años 70 en los años 80 estos vipers vienen revestidos de un caparazón un cascarón de plástico y tienen también adentro componentes electrónicos tienen diodos tienen resistencia tienen toda una serie de cablecitos y de cosas en el momento en que se produce una explosión cada una de esas partículas se puede convertir en una en un elemento lacerante en un elemento que causa heridas o sea se le puede a usted clavar un pedazo de plástico en el abdomen o un pedazo de plástico le puede rajar perfectamente la caba depende de donde tenga el vipers la piel la cintura amputarle un dedo o sea que no solamente es el explosivo el que mata sino también los materiales de los que están hechos el vipers que luego se van a convertir a su vez en mini explosivos cuando la onda expansiva los dispara mire que curioso hay un concepto en ciberseguridad y en telecomunicaciones que se conoce como todo puede ser un target todo puede ser un web hay haberse en ese target hay haberse en ese web eso significa que en este caso el vipers cuando se afecta o se afectó se convirtió en un dispositivo explosivo similar en proporciones considerando el tamaño físico así que no quiero crear confusiones pero se comporta como una granada algo así todo el dispositivo se convierte en un proyectil exactamente por eso el axioma de telecomunicaciones y ciberseguridad todo puede ser un target y todo puede ser un arma definitivamente claro el vipers tiene componentes integrados tiene componentes líquidos en la pantalla y a Agustín los vipers le puedo afirmar que los vipers que se usan hoy en medicina lucen físicamente prácticamente iguales a los que se usaban en los años 80 y 90 la fisionomía de los dispositivos no ha cambiado de manera sustantiva porque entre otras cosas y olvidé decirlo cuando hablé de los beneficios de los vipers versus los teléfonos celulares es que los vipers son muy resistentes a las caídas a los daños físicos precisamente por la forma física en la que se moldea ¿no? y por los materiales que se usan son dispositivos y materiales resistentes cuando esos materiales resistentes se fracturan pues obviamente el impacto que producen por ejemplo en el cuerpo humano es distinto a que si fuera un dispositivo más suave desde el punto de vista de composición química así que implica que multiplica el efecto de la de la parte posterior de la parte exterior no posterior no posterior exterior multiplica el efecto de la explosión marian yo me sigo me sigo quedando yo sé que que esto obviamente va a traer de alguna forma cola pero yo sigo pensando y sigo y sigo insistiendo en que fíjense el cartón de Sinaloa por ponerles un ejemplo la mayor parte de las comunicaciones la mayor parte de los dispositivos venían de Israel los servidores estaban en Israel precisamente para evitar poder ser pirateados para poder evitar ser rastreados ese fallo de protocolo que ha habido dentro de la de la red Hezbollah y sobre todo en un momento me viene a la mente por ejemplo cuando New York Times publicó hace dos meses un mes y medio cuando a finales del mes de julio el asesinato en Terán del líder del grupo terrorista Hamas de Ismail Hariyah en Terán cuando eso ocurrió ellos aseguraron que habían introducido la bomba que hizo explosión dos meses antes es decir ellos ya tienen total y absolutamente infiltrada su red de seguridad su red de distribución y esto vuelve otra vez bajo mi punto de vista a poner de manifiesto que las agencias de inteligencia yo no sé si ha sido la Mossad tienen una participación importante en estos momentos en acabar con los grupos terroristas yihadistas como es Hamas y como es Hezbollah porque saben que son grupos pro iraníes financiados amamentados entrenados por Irán cuando Irán tiene una amenaza concreta contra los Estados Unidos pero también la parte humana por muy buena que sea una agencia de inteligencia si no tiene personal en el terreno en el territorio donde está operando realmente no es tan buena y hemos visto bueno si hay un explosivo que no era parte de la fabricación del viper o sea si el explosivo vino de manera foránea y lo colocaron adentro tiene que haber se tiene que haber hecho viper por viper o sea alguien tiene que haber tenido acceso a este lote de 3, 4, 5 mil unidades y haberles con un destornillador o con alguna cosa removido cierta parte de la estructura para insertarle adentro el explosivo es como lo único yo entiendo uno por uno eso toma tiempo eso toma un trabajo humano profundo doctor o sea aquí estamos ante una operación magistral yo no recuerdo en el tiempo que yo llevo vivo es una cosa así no la conozco tal vez con uno dos tres casos sí pero con dos mil y pico tres mil cuatro mil a ver es importante considerar el comentario de Mariana porque definitivamente hubo fallos no esperados digamos para cualquier experto desde parte de Hezbollah pero también es importante recordar que Pablo Escobar hizo lo que se le ocurrió hasta que le dijo uno de sus colegas de la mafia le dijo no uses cuando eso salía el primer celular que era un celular diferente el Motorola lo triangularon y todos sabemos cómo acabó Pablo Escobar eso fue hace veinticinco treinta treinta y cinco años ahora yo dudo si se insertó algún dispositivo algún componente químico explosivo yo dudo que se haya hecho uno yo tiendo a inferir que se hizo como parte del proceso de producción de producción exacto claro la cadena se me permite la cadena Sky News la cadena Sky News Arabia es la que estaba comentando que consideraban por las entrevistas que habían realizado que se habría infiltrado la cadena de suministros posiblemente la producción y añadieron esos localizadores esos componentes explosivos al lado de la batería así que yo concuerdo también con la idea del profesor Noguerol de que esto no pudo ser uno a uno pero aún así requiere que alguien se haya infiltrado en la fábrica donde se estaban fabricando los vipers y qué países tienen en esa región ese tipo de tecnología yo no creo que hoy en día haya muchos países que tengan fabricación de vipers es más yo creo que aquí en los Estados Unidos ya no se fabrican vipers tal vez se fabrican en China o en Hong Kong porque es un dispositivo que ya está completamente obsoleto doctor bueno no no se sigue usando se sigue usando se sigue usando pero ya esas fábricas que antes predominaban ya no no es claro la producción no es la misma no es la misma se ha minimizado ahora déjenme le voy a hacer un comentario muy importante yo tuve Israel para no hablar del punto de vista político sino técnico Israel es uno de los países más avanzados creo que lo he dicho en otro programa con ustedes no recuerdo es uno de los países más avanzados del mundo en términos de telecomunicaciones y ciberseguridad Israel produce fabrica o sea diseña fabrica produce uno de los dispositivos de ciberseguridad más confiables y usados a nivel mundial que se usan en el sector privado y en el sector público en los Estados Unidos yo tuve la oportunidad ellos me invitaron hace unos años a la fábrica de estos dispositivos en Israel tuve la oportunidad de ver el proceso de producción y es impresionante lo que ellos consiguen superior a otros países que nosotros tendemos a favorecer desde el punto de vista de opinión como Japón que Japón es el que no 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 cuando hablemos de electrónica de telecomunicaciones y de ciberseguridad necesitamos darle el lugar que Israel merece esto es un tema de tecnología yo no estoy hablando de política así que los dispositivos son extremadamente confiables y la otra posibilidad yo no me arriesgo a decir tampoco desmiento porque no lo sé pero no me arriesgo a decir que fue necesariamente que implantaron un componente químico adicional al que los dispositivos necesitaban porque eso modifica el peso y yo me imagino que por poco inteligente que hayan sido las personas a cargo de obtener esos dispositivos de comprarlos de negociarlos me imagino que haya habido medidas de seguridad básica como por ejemplo el peso del dispositivo déjeme hacer una pregunta que además de ser un experto en ciberseguridad usted tiene también títulos en ingeniería pregunta sabemos que hay explosivos plásticos cabe la posibilidad de que parte del chasis porque parte de estas cosas por ejemplo los viper que yo usaba aquí hace 35 40 años tenían como los controles remotos tienen una tapita que es donde va la batería y esa tapita usted la quita la pone para tapar como para tapar un pequeño compartimento cabe la posibilidad de que parte de este plástico del chasis del estuche o del forro del viper haya sido en sí un explosivo integrado a lo demás y pintado con los mismos colores para no llamar la atención y que en un momento dado haya tenido una corriente eléctrica que fue la que lo activó mediante una señal radiotelefónica por supuesto por supuesto que 100% eso es un comentario extremadamente inteligente le voy a confesar algo cuando los piratas se dieron cuenta mejor dicho cuando los ricos del siglo XVIII se dieron cuenta que los piratas se asaltaban entre ellos entre los buques y les robaban el oro que decidieron hacer sencillo empezaron a fundir los baúles con oro y no tenían nada adentro le ponían objetos que no tenían valor ninguno económico así que los piratas que buscaban o sea buscaban el contenido pero el contenido no valía nada y el baúl no lo tocaban y el baúl era de oro ok era o sea el oro se transportaba entonces de forma más segura en esa época en el siglo XVIII y XIX de esa manera así que es perfectamente posible la asunción de que se haya incluido en el cover incluso en los componentes electrónicos por supuesto internos que se hayan incluido materiales explosivos eso es totalmente posible otra posible opción así que estamos considerando varias cosas que se usaron componentes químicos explosivos perfectamente posible en diferentes componentes que se manipuló los dispositivos o sea de forma remota hasta hacer que la batería se calentase de manera sustantiva al punto que se explotase el dispositivo completamente se convirtiese en un proyectil y también estamos manejando la posibilidad de que se haya incluido un malware de forma remota después que los dispositivos fueron entregados antes de que fuesen entregados o la combinación de todo eso así que estamos en frente de cinco posibles escenarios con una alta probabilidad de que los cinco se hayan combinado un tema interesante desde el punto de vista de tecnología muy interesante una operación magistral Mariana absolutamente como digo insisto a mí fue lo que más me llamó la atención cuando empecé a ver los resultados de este ataque que fue ese fiberataque súper moderno súper sofisticado con estos aparatos tan absolutamente obsoletos pero hemos hablado Agustín y profesor Noguerol de cómo se pudo producir realmente el hecho de que todos explotaran al mismo tiempo pero vamos un poquito al hecho concreto del día de hoy de quién estaría detrás y por qué yo antes decía que los Jutis habían reivindicado el lanzamiento de un misil balístico contra el centro de Israel en el día de hoy Israel cuando yo estuve hace unos meses y entrevistamos al ministro de exteriores nos enfatizaba que no iba a pasar este año sin que las tropas israelíes repelieran a Hitz-Folá en el sur del Líbano y yo me pongo a pensar y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo que si yo estuviera pensando en preparar una incursión terrestre en el Líbano para repeler a Hitz-Folá hacia el norte este sería precisamente el tipo de caos que yo sembraría antes así que muy atento a lo que pueda llegar a pasar en las próximas horas Agustín no definitivamente mira cualquier porque Hezbollah tiene decenas de miles de guerrilleros o de terroristas o de participantes en esta organización terrorista yo me imagino que los que tenían este tipo de dispositivos tal vez eran las personas de mayor rango de mayor importancia fíjense que entre los heridos está el embajador de Irán en Líbano supongo que no todo el personal de a pie tenía estas estos artefactos nada más que se le dio a cierto nivel de rango si tú logras en un ejército con el cual tú estás combatiendo por ejemplo vamos a llevarlo al campo al campo ahora de Ucrania y Rusia si mañana los ucranianos lograran envenenar con un virus con una bacteria de salmonella o con un virus de ébola a los oficiales del ejército ruso para que en un momento dado todos caigan en cama oye es un golpe estratégico importantísimo y en este caso la cifra que estábamos manejando aquí a las 3 de la tarde hora 2 y media hora de Miami y Mariana ahora la acaba de actualizar la cifra que teníamos nosotros era casi 2.900 pero aparentemente ya va por 4.000 la cantidad de Infobae Infobae con un hueco en el abdomen con un hueco en la cadera o con una mano amputada eso es un golpe formidable para cualquier ejército enemigo definitivamente es sembrar el caos antes del movimiento un golpe brutal yo sigo pensando me imagino que haya consecuencias de las dos partes pero definitivamente en este momento yo considero y aunque no es el tema que yo manejo pero considero que políticamente en este momento es definitivamente un triunfo en contra de Hezbollah como reaccionará Hezbollah eso es algo que ya veremos pero definitivamente hoy en este momento perdieron no la guerra pero perdieron la batalla y hay que añadir además que Benjamín Netanyahu había dicho en el día de ayer que su objetivo no era solamente a pesar de que sigue siendo una prioridad el rescate de los rehenes que puedan quedar con vida sino también que toda esa gente que ha tenido que abandonar sus hogares en el norte de Israel haciendo frontera con el Líbano pudieran regresar en un momento a sus hogares estamos hablando de miles y miles de desplazados de los que no se habla y sobre todo de una amenaza latente como es la de Hezbollah que al igual que Hamas han prometido la destrucción del Estado de Israel hay que recordar que Hezbollah además son desde el Líbano el brazo armado de Irán y que Irán ha puesto a su vez de manifiesto su deseo de acabar con el Estado de Israel así que sea como sea concuerdo con el profesor Naderol concuerdo contigo yo creo que este ha sido un golpe certero ha sido un golpe muy fuerte contra Hezbollah y para mí esto es el momento perfecto con esta confusión y este caos si se quiere realmente continuar con una avanzada hacia el sur del Líbano yo coincido no dudo que los vipers se hayan producido por ejemplo en Irán Irán tiene o produce muchísimas cosas yo cuando estuve en Irán por trabajo hace poco nunca había estado y me bueno me tocó ir y aprendí algo cosa que no sabía y es algo normal que todo el mundo sabe todo el mundo pero yo no lo sabía así que voy a hacer un comentario infantil quizás yo no sabía que Irán producía sus propios carros sus propios autos cuando ocurrió cuando se comenzaron a buscar enemigos y los empezaron a bloquear dijeron pues acabó el bloque producimos nuestros propios carros y así producen muchísimas tecnologías pero le voy a hacer otro comentario el mayor ciberataque en el año 2013 en la historia hasta ese momento ocurrió cuando una la planta una de las plantas nucleares iraníes fue comprometida con un dispositivo de memoria USB flash se cayó en el parqueo lo conectó alguien al sistema de la planta o sea un sistema informático a una computadora comenzó a ejecutarse el malware y fue el mayor ciberataque de la humanidad hasta ese momento repito en el año 2013 el virus se llamó Stuxnest y fue una aparentemente un desarrollo conjunto de la CIA y de la Mossad israelí para infiltrar y para hacer retroceder casi una década el programa iraní nuclear yo me impresiono que usted recuerde todavía el nombre específico del ataque sí definitivamente así que lo que estoy tratando de decir es que no dudo que los dispositivos hayan producido en Irán ellos tienen la capacidad tecnológica para hacerlo y de nuevo cuando hablemos de tecnologías importantes reconocer quiénes pueden y quiénes no esto no es un tema político es tecnológico Irán tiene la capacidad de producir vipers de producir dispositivos de radio de hecho los fabrican de producir dispositivos telefónicos también los hacen porque justamente tratan de evitar este tipo de cosas ya tuvieron la experiencia en el 2013 y les dolió mucho así que aparentemente o sea mejor dicho yo no dudo que los dispositivos hayan sido fabricados en Irán ya se les comprometió una vez se les compromete tantas veces como se intente porque de nuevo si se conecta es vulnerable no hay excepciones acá no hay excepciones que den más o menos trabajo esa es otra conversación doctor le agradecemos muchísimo que nos haya atendido sobre todo considerando de que ya para usted es pasada la medianoche verdad si pero no importa Agustín un placer adelante Marían me gustaría simplemente preguntarle algo porque escuchándole muy atentamente como seguramente está escuchando la gente que va en este momento en sus coches a mí me surge una pregunta quizá un poco ingenua pero después de escucharle decir eso ¿cuán seguros estamos nosotros de nuestros teléfonos y de nuestros si hubiera la posibilidad de un ataque por parte de China o cualquier enemigo de Estados Unidos entendiendo que la mayor parte de los componentes de estos teléfonos se fabrican allá Marían se pueden comprometer doctor doctor yo le voy a regalar para las navidades a Marían unas palomas mensajeras para que ella pueda enviarnos mensajes desde su casa cuando los chinos nos apaguen a todos no es eso si puede parecer ingenuo pero estoy viendo estos aparatitos acá yo digo mira si esto ha pasado a esta escala ¿por qué no pensar que el día de mañana quienes están utilizando ensamblando y utilizando la mayor parte del ensamblaje de nuestros teléfonos y nuestras tabletas y todo lo que utilizamos no pueda llegar a hacer un copycat? casi me despido sin decir lo que siempre digo somos tecnólogos estamos expuestos vale recordar el accidente de Barbado se usaron relojes por supuesto esta tecnología no existía pero fue de alguna manera similar se usaron dispositivos químicos para explotar la aeronave cubana así que si se conecta estamos en peligro eso es todo lo que le puedo decir claro que sí y quizás no para explotar pero sí para inutilizar inhabilitar desconectar el aparato hace muy poco aquí hubo una una situación telefónica de telefonía celular donde cuatro o cinco de las más grandes compañías AT&T Verizon quedaron a oscura por varias horas y yo venía tenía que hacer una diligencia en el banco con mi esposa llegamos al banco antes que nadie porque el banco abre a las nueve nosotros llegamos a las nueve menos cinco nos estacionamos en el parqueo y a las nueve menos un minuto salimos del banco del carro para pararnos en la puerta y ser los primeros porque estábamos un poco apurados y cuando entramos nos dice la muchacha no, no los puedo atender porque todo nuestro sistema de computadoras y de telefonía celular está apagado colapsó pero yo no me preocupé bueno venimos mañana nos montamos en el carro y en el semáforo de la esquina un señor anglosajón para al lado mío me manda a bajar la ventanilla yo bajo la ventanilla y me dice por casualidad usted tiene teléfono Apple de AT&T digole no, yo tengo un Android dice porque yo estoy sin teléfono y en ese momento la presión arterial me subió como 50 puntos yo dije los chinos nos han atacado electrónicamente cuando llego aquí a la casa mi casa estaba casi que a 10 cuadras de distancia cuando llego a la casa y llamo a la radio y me dice Sagrena nosotros estamos aquí sin nada no tenemos nada porque ha fallado no solamente AT&T Verizon como es la otra T-Mobile yo dije bueno no me queda más que llamar al doctor Nogueron y le mandé un mensaje y el doctor me dijo no, no, no tranquilo que dentro de poco ya lo vamos a restaurar y bueno así fue pero la primera reacción mía fue llegó el apagón no solo le mandaste el mensaje le invitamos al programa para estar y bueno lo invitamos después ese mismo día muchas gracias siempre y no no nos va a ocurrir a nosotros puede ocurrir pero no nos va a ocurrir doctor muchas gracias siga en su misión especial por allá cuando cuando regresa a los Estados Unidos el 6 de noviembre de noviembre bueno cuando esté por acá avísenos para traerlo acá a la radio y agasajarlo ok muchísimas gracias yo me imagino que cuando se pasa tanto tiempo en Europa Oriental un café cubano un pastelito de guayaba es como manjar ¿no? te van a tener unos dátiles acá en Alemania hay de todo en Alemania hay de todo hay de todo hay muchos dulces ok muchas gracias muchas gracias a ustedes siempre el doctor Luis Noguerol nos atendía desde Europa Oriental 5 de la tarde 41 minutos Marían hacemos una breve pausa y continuamos